Estamos entrando ahora oficialmente a Star Wars Kiki, ¿te gusta Star Wars? Sí, bueno, no soy fan, fan, pero me gusta el tramo ¿Sí? ¿Qué película te gusta? Ninguna, porque menos no... De hecho, ¿qué película de Star Wars? Bueno, tú has visto películas de Star Wars, pero estoy bien seguro que ni te acuerdas de ninguna No, 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 no La primera, este... ¿Veis? Esto es algo que me siento como que familiar y como que con el feeling de wow, estoy dentro de Star Wars O sea O sea Hasta los fucking zafagones Hasta los freaking zafagones Esto es algo que si yo quisiera inspeccionar En todos sus lados, todas las tiendas Todos los espacios para ver Así que vamos Vamos a comenzar Estos son mini tiendas Estos son, bueno Miren los detalles, o sea Para que dame tu propio robot O sea, díganme ustedes Y para pagar es como si fuese una Freaking tienda Y uno entra y sale de las capsulitas Como si estuvieses entrando normal A una tienda de Star Wars También Kiki, que te ves como un niño desamparado Miren tiendas O sea, tipo Coca-Cola Con refrigerio Miren los estilos O sea, literal Caminar aquí es como si estuviese caminando El Tatooine Esto es una exageración O sea, digamos ustedes Esto es como estar en un freaking set De una película Hay bastantes cosas Hay bastantes cosas Como no quisiera seguir Este tipo de restaurante aquí Acá pero donde quiera Hay detalles La cocina O sea, todo está bien bien tematizado Toda esta área de aquí de cocina Entraré ahí en breve A ver, aquí estamos en una tienda La cocina Que no es exageradamente impresionante O sea, los espacios donde incluso O sea, explícame Entonces, todo esto son Tiendas de ropa Donde estamos viendo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Está como si estuviese en un bazar Dentro de Star Wars O sea, y de nuevo Miren todos los detalles Yo estoy bien impresionado Yo creo que Para mí Este es el último parque La última atracción La última atracción Que voy a visitar en el día de hoy Y oficialmente el último parque Ya después de aquí Pues me voy Regreso a Puerto Rico Y yo creo que esto es un buen cierre Por mucho Pero por mucho Pero por mucho Lo que yo esperaba De un parque Lo que quizás en los videos pasados De los parques Que he visitado Las atracciones Que les he dicho Como que vamos No, no sé No me emociona No me mata Esto sí O sea, me hace sentir Nuevamente En un set De las películas De Star Wars Y me hace sentir Ese feeling De que así estoy Estoy en algo Que no es normal No es común Está genial Porque los empleados Se visten como Como empleados De esta cosa De Star Wars Todos los compartimientos Salidas Entradas Así que Pero bueno Vamos a ver si Voy a la primera Atracción Ver si puedo grabar en ella Si me dejan grabar en ella Este Y ver Ver qué tal Estamos aquí De nuevo Detalles de restaurante Detalles de entrada Esto sí Esto sí Es otra cosa Bueno pues Reformamos Aquí va otra O sea Esto es demasiado exagerado Y de nuevo Va a estar el concepto De las cajas registradoras Y todo Dentro de Yo estoy fascinado Puente para llenar agua Kiki tengo que aceptar Que este es el primer parque Que me emociona De verdad Entonces hubiera Este No No me montaría Si fuera una montaña rusa Pero lo que te quiero decir Es que No sé Este es el más Que se ve impresionante De todo O no O sea Deja que ver las naves Esto es como Si estuviésemos entrando A Tatooine Y es como Que los zapacones Todos Los baños Está como Que tematizado By the way Tuviste la tienda De construir Tu rapida El artudito Eso está genial Tienes que pedirlo Online Oh wow El artudito De eso Vea Diablo Esta nave La nave Esa es una ocasión Obvio No Esta es por diseño Digo Aunque lo está Pero Sabes lo No me interesa Volver a repetir La experiencia Ok Pero que tendría Un reloj golpe Que te haría Montaje Miedo Te daría Mucho miedo Me asustaría Y no le encuentro Fon Hay personas Que se divierten Asustándose Con el sube y baja Yo no Yo lo sufro Esta es la parte De atrás de la nave En verdad Esto está bien cool Que suerte tuya Que entramos En la puerta Porque si no fuera Nos abandonaría Es una pena Que uno no puede Entrar como que A la nave Creo yo No sé Es que yo vi Como que Vistar Bueno No sé Yo creo Que no es parte De la atracción Entrar a la nave Yo creo que sí Creo Yo no sé Porque acabo de ver Una de la edad Ok Ok Nunca entres Diesto Ok Seguimos para acá Yo pensé Yo pensé que aquí Se acabó yo Ah bueno Y cuál era la atracción Meternos detrás De Meternos Pasar detrás De la nave Oh wow No we're talking No we're talking No we're talking No we're talking Nice por lo menos no que pretendías asustarle y como que como que desapareci y en verdad salud tengo mucha tasa para que te transforme pero como eres un noob ¿Estás listo? ¿Estás listo? yo no sé exactamente qué es lo que vamos a ver pero ¿Estás listo? Sí Bueno, la atracción yo me imagino que será como la simulación que hicimos cuando viajamos por el mundo Sí Me imagino que eso mismo con él Me imagino que viajaremos por el espacio Sí, la esperanza está brutal Saldremos de este planeta y viajaremos en el Millennium Falcon Viajaremos a Playa del Trigo Dona y yo seré el nuestro En el mundo de Kiki Gracias Aquí hay una oportunidad Deber solution Pues entran Tú insulte mi honor res Y creo que aunque tanta honor producir el dinero pregando T … voy a hablar yo qué voy a hablar Lelo 3 simples I need flight crews to transport this valuable merchandise across the galaxy, pilots to navigate, engineers to operate the ship, gunners to defend the shipments, and that is where you come in. Ah-ha, the malaria Falcon. Unlock for some very fast and very profitable expeditions. You are here, I find for a friend. Yes, yes, as we are bringing, you let us use the ship, we'll get you the supplies you need. It's a win-win, you help the resistance, and I get all the profits. What the? The first door would never know we were there. Okay, time to go, so bye-bye. We're going to go before he changes his mind. Run along, my friends. This is a pair of the... I never said anything. Get the camera off. Get the camera off. I'm going to go. De mala suerte, me estoy quedando sin batería. Espero que esto dure, la batería dure esta atracción. Okay, estamos dentro del Millennium Falcon. Mira, ellas dos son los pilotos, nosotros somos los bonners para que entrenan yera. Ok, nos dieron instrucciones, dos de las, las han visto un muchachas del frente de sondas pilotos, mientras que Kiki, Mami, Mami, los que van a atacar, yo soy el ingeniero. El ingeniero... ¡Ohh! Los de los ingenieros, repare test, hitles los botones con los botones de protección a los botones de enorme. I'll do the help of a higher power. Push the flashing button to take off. Pilot on the left, move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right, move back on the stick to fly out, and push forward to fly out. y prácticamente lo que va brillando cambiando para qué y y ¿Qué trabajo es este? Aprender a los papás de Ralojateca. Ok. ¡Vamos! 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 ¿Y tú tienes una excelencia, mi amigo? ¡Con la fuerza del serenito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!